Un espectacular primer lugar por puntos logró el club de patín Carreras Estrellas de la Granja en el primer campeonato intercomunal de patinaje organizado en nuestra comuna. Con solo un año de formación, nuestro club Estrellas de la Granja obtuvo el primer lugar por puntos en el campeonato intercomunal de patinaje, donde participaron 17 clubes de distintas zonas del país. Más de 500 promesas del patín Carreras compitieron en el torneo y fue nuestro club el que se llevó finalmente la copa. Sobre este triunfo, su entrenadora Francisca Canuqueo nos entregó sus impresiones de este primer lugar. En este campeonato en especial compiten con escuelas, que son niños que ya llevan más años compitiendo, entonces para mí todos los logros que ellos saquen son bienvenidos, son buenos, porque como digo, no llevan ni siquiera un año, entonces para mí está súper bien. En la premiación estuvo el alcalde Felipe del PIN, quien dijo estar muy contento con la organización de este campeonato por primera vez en nuestra comuna. Los espacios públicos son de la comunidad y lo ocupan en la granja la comunidad. Y nos alegramos, han llegado muchos niños de diversas partes de Chile, de la sexta región, de la quinta región, de comunas de Santiago, a competir aquí en el parque con Barbalá. Y con nuestro equipo, ¿no es cierto?, Estrellas de la Granja, que le hace honor a su nombre, son estrellas y hoy día son los ganadores, son los que han triunfado en esta carrera, ¿no es cierto?, de patín. Yo la verdad que muy feliz, muy contento, invitar a la comunidad de la granja a que se plieguen a las prácticas deportivas, que es una forma, una estrategia para que nuestros niños crezcan sanos, con fuerza, con vigor, y que, bueno, mantenerlos, ¿no es cierto?, felices y alejados de todos los males que hoy día existen en toda nuestra sociedad. ¡Gracias!